Suena, DJ Tubao Pro No estaba muerto, ay no 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 Fue que la gente se lo inventó No estaba muerto, ay no 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 Fue que la gente se lo inventó En las mejores mezclas del DJ Tubao Wilson, ¿dónde estás? No te da vergüenza, Wilson Llegar y perderte Y se prendió la fiesta con el perro del Wilson Ay DJ Tubao Se acabó el fin de semana y todo el mundo está asustado Porque ese perro del Wilson no aparece por ningún lado Buscaban en hospitales, calabozos y en los bares Y nada que aparecía sería que estaba con latales Dicen que se fue por deudas otros que por picaflor O andará por un dangueado por allá del Ecuador Dicen que se fue por deudas otros que por picaflor O andará por un dangueado por allá del Ecuador No estaba muerto No estaba muerto, ay no 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 Fue que la gente se lo inventó No estaba muerto, ay no 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 Fue que la gente se lo inventó Te utas ni puro un danga Andaba este parranda Y en la oreja una tanga Este perro del Wilson Te utas ni puro un danga Andaba este parranda Y en la oreja una tanga Este perro del Wilson Y este es el sabor de Danny Boss, el mago de la melodía Se acabó el fin de semana y todo el mundo está asustado Porque ese perro del Wilson no aparece por ningún lado Buscaban en hospitales, calabozos y en los bares Y nada que aparecía, sería que estaba colatales Dicen que se fue por deudas, otros que por picaflor O andará por un dangeado por allá en el Ecuador Dicen que se fue por deudas, otros que por picaflor O andará por un dangeado por allá en el Ecuador Tú estaba muerto, ay no, no, no Fue que la gente se lo inventó Tú estaba muerto, ay no, no, no Fue que la gente se lo inventó Teotas ni por un dangeado, anda o es de parranda Y en la oreja una dangea ese perro del Wilson Teotas ni por un dangeado, anda o es de parranda Y en la oreja una dangea ese perro del Wilson Ya me dijeron que ese perro del Wilson anda con el maestro Sandro Palacios Teotas ni por un dangea, andaba de parranda Y en la oreja una dangea ese perro del Wilson Teotas ni por un dangea, anda o es de parranda Y en la oreja una dangea ese perro del Wilson Y en la oreja una dangea ese perro del Wilson Teotas ni por un dangea ese perro del Wilson Teotas ni por un dangea ese perro del Wilson Teotas ni por un dangea ese perro del Wilson Teotas ni por un dangea ese perro del Wilson Teotas ni por un dangea ese perro del Wilson Teotas ni por un dangea ese perro del Wilson Teotas ni por un dangea ese perro del Wilson